Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Y este refresco, ¿engorda o no engorda? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, quiero contestar una pregunta del amigo, se llama Saúl Hernández de México y gracias por hacer la pregunta en MetabolismoTV. Saúl nos pregunta, dice, bueno soy de México y existe una compañía llamada Peña Fiel, los cuales crearon una soda, un refresco, hecho con el endulzador que usted recomienda, Splenda y en la tala nutrimental, o sea en la parte de nutrición, dice que no tiene carbohidratos, eso está bueno, pero como usted recomienda no tomar refresco, quisiera saber si este refresco se puede tomar. Estoy haciendo la dieta 2x1 y he logrado bajar 20 kilogramos en 3 meses diante, 20 kilogramos son como, son 45 libras. ¡Wow! Eso está tremendo, bien hecho Saúl, bien, 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 bien. Fíjese, el tema aquí es el siguiente, no es que yo recomiende Splenda, yo no recomiendo Splenda, yo lo que pasa es que he observado en los 14, 15 años que llevo trabajando con personas adelgazando, que ese endulzador Splenda no le para el metabolismo, eso es lo que he observado. Por ejemplo, he observado que el endulzador Aspartame, el endulzador Sacarina, todo eso le paran el metabolismo a la persona. ¿Por qué lo he observado? Porque tengo clínicas para ayudar a la persona a bajar de peso, la persona viene, nos pagan una platica, un dinerito para que la ayudemos a bajar y si la persona no baja pues se pone de muy mal humor porque ya pagó. Entonces hemos tenido que observar que funciona y que no funciona y hemos visto a través de miles y miles de personas que cuando la persona trata de usar algún endulzador como Aspartame, NutraSweetie, Qualseima, algo de eso, no baja. Se pone lento, se estanca, se desanima y se molesta. Hemos también notado que cuando la persona utiliza productos endulzados con Splenda, con lo que llaman sucralosa, pues baja y yo no estoy ni a favor ni en contra de la sucralosa. Hay 20 mil teorías allá afuera de la gente que si hace daño, que si no hace daño, que si es buena, que si no es buena. Yo no entro en esa controversia, yo solamente me interesan los resultados. Si la persona está adelgazando, yo voto por ella. Si no está adelgazando, yo voto a favor, en contra de ella. Así que es sencillo. Ahora, viendo la pregunta de Saúl, ¿no? Este refresco pues no lo conozco el peña fiel, pero un punto que quiero que observe es el siguiente y esto aplica para cualquier refresco. Lo que más ayuda a una persona a adelgazar es el agua, agua purita agua, H2O. Mientras más agua toma una persona, más rápido va a adelgazar, mejor va a estar el metabolismo. ¿Cuánta agua? Pues hemos dicho que si usted lo mide en kilogramos y pesa en kilogramos, pues usted divide el peso de su cuerpo en kilogramos dividido por el número 7. Digamos, pesa 70 kilogramos, lo divide por 7, le tocan 10 vasos al agua. Si lo divide por libras y vamos a decir que su cuerpo pesa 160 libras, pues entonces lo divide por 16 y es 160 dividido por 16, lo que sea su cuerpo dividido por 16 en libras, le da 10 vasos de agua también. Así que si es por kilogramos, usted divide por el número 7, su peso. Si es por libras, usted divide por el número 16 y eso le da cuántos vasos de agua de 8 onzas o de 250 mililitros le tocan al día. Eso asegurado sin lugar a duda, sin discusión adelgaza. Toda persona que se hidrate suficiente con esa fórmula va a notar automáticamente que la ropa le empieza a quedar mejor, empieza a dormir mejor, va bien al baño, se le maneja el estreñimiento, se le va la acidez y baja de peso. No hay duda sobre eso. Lo hemos visto en más de 40 mil personas. Ahora, en el tema de los refrescos, pues nosotros tratamos de evitar los refrescos porque según explico en el libro El Poder del Metabolismo, pues todo lo que tenga sabor el cuerpo no lo trata como agua, lo trata como alimento, al punto que cuando usted toma algo que tiene sabor, pues el estómago tiene unos pelitos, unos sensores que sienten el sabor. Cuando sienten el sabor producen ácido hidroclórico. Si usted toma agua, purita agua que no tiene sabor, pues no se produce ácido hidroclórico, por lo tanto su cuerpo no está tratando ese agua como si fuera un alimento. Lo que pasa es que todos estos alimentos o refrescos o sabores o aguas con sabores son modernas. En los tiempos antiguos nada de eso existía, era agua o nada, ¿no? Ahora el cuerpo de nosotros para poder detectar si es comida o es agua, lo que busca es el sabor. Si tiene sabor, lo trata como comida y le pone ácido hidroclórico. Si no tiene sabor, pues no le pone ácido hidroclórico porque no calcula que lo tiene que digerir, ¿no? Así que a la hora de adelgazar, lo que adelgaza de verdad es agua, purita agua que no tiene sabor. Es un hábito adquirido. Por ejemplo yo tomo mucha agua, pero es porque estoy acostumbrado a estar hidratado y el cuerpo me lo pide. Ahora, yendo al refresco y a la pregunta de Saúl de una vez y por todas, fíjese. Lo que determina si un refresco lo debe usar, porque nada está prohibido, si él le es recomendable, es ¿cuánto efecto esto tiene sobre el metabolismo? Lo que hace que los refrescos comunes y corrientes, que sé yo, como estos por ejemplo, ¿verdad? Y digo Coca-Cola, pero puedo decir cualquier marca, no importa, ¿no? Lo que hace que estos refrescos no le ayuden a adelgazar, no es el hecho de que contengan azúcar. Por ejemplo este no tiene azúcar, este tiene Aspartame, que de hecho le para el metabolismo, ¿no? Como decía, pues Esplenda hemos descubierto que no lo para, la azucralosa. Este pues tiene azúcar, pero el problema de los dos realmente es que contienen ácido fosfórico, ese es el tema. Si su refresco, el peñafiel o el que usted esté viendo allá en México tiene Esplenda, pues eso es bueno porque la Esplenda hemos visto que no le para de bajar de peso, pero observe a ver si tiene ácido fosfórico, eso lo va a ver en la tabla de nutrientes, ¿no?, en la tabla de nutrientes. Si tiene ácido fosfórico, el ácido fosfórico como es un ácido reduce el oxígeno del cuerpo y le baja el metabolismo y esto se lo comparto pues porque la verdad siempre triunfa.